Un Perú con docentes en constante formación que buscan seguir reforzando la práctica pedagógica es un Perú con estudiantes que se llevan un aprendizaje de calidad para la convivencia en el día a día y para la vida. Por ello, el Ministerio de Educación ha creado el Programa Nacional de Formación Docente en Servicio, donde podrás fortalecer tus competencias profesionales relacionadas a la convivencia democrática intercultural y a la comprensión lectora, integrando aportes de la neuroeducación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Son tres modalidades de aprendizaje, semipresencial, a distancia con tutoría y a distancia con mesa de ayuda pedagógica. Sé uno de los 120.000 docentes que forman parte del programa e impulsan el cambio educativo. Para mayor información ingresa a cifots.minedu.gov.pe y fórmate hoy para un mejor futuro. Ministerio de Educación Con Punche Perú, Gobierno del Perú